del segundo libro de los reyes. Por aquel entonces el sumo sacerdote Gilquías dijo a Zafán, dele pagado al rey Josías, he hallado en el templo el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Zafán, quien lo leyó. Luego Zafán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han fundido el dinero del templo y se han entregado a los encargados de las obras. Y añadió, el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro y yo lo he leído en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías a Hicam, hijo de Zafán, a Cabor, hijo de Miquías, al delegado Zafán y a Siaías, ministro suyo, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigieron hacia el templo, acompañando por los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todos, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallada en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, removió la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón, todo el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza, escrita en el libro. Y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad, y a la guía guarda de todo corazón. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son unos lobos rapaces Por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos O higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos Y el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos Todo árbol que no produce frutos buenos Es cortado y arrojado al fuego Así que por sus frutos los conocerán Palabra del Señor Siéntense por favor En los tiempos de Cristo y antes de Cristo Hubo profetas muy buenos Que predicaron la venida del Mesías Como por ejemplo Isaías Es el profeta que más habló de la venida del Mesías Pero también hubo otros profetas muy buenos Como Jeremías, como Elías Sofonías, Abdias y todo lo que termina enías Son profetas Todos ellos llevaron una vida muy dura Nosotros vemos pinturas de los profetas Y los pintan de una manera como si no sufrieran Pero si ponemos, si nos ponemos a ver la vida de ellos Es una vida de mucho sufrimiento y de mucho desgaste A veces simplemente por predicar la verdad Pero en los tiempos de Cristo Si ustedes se fijaron en la primera lectura de todos estos días Aparecen muchos que Ajías y que Arirías Y que Yesabal y que Yusabel Y que todos esos nombres Muchos de esos personajes son impresentables ¿Qué quiere decir impresentable? ¿A quién se le dice una persona impresentable? Malas Personas malas También en la Biblia aparece la vida de personas malas Que hicieron daño Que mintieron Que engañaron Pero que se presentaban como buenas personas Por eso hoy el Evangelio comienza con una frase Que yo leí con calma Y con Le puse crema Así Cuando yo leo el Evangelio Me gusta leer con punto y coma Con signos de admiración Y dice Fíjense lo que dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Ustedes creen que hay personas estafadoras de la fe ¿Quién es un estafador? El que engaña El que miente El que no es cierto lo que ofrece Un estafador es el que les dice Mire señora con esta crema Se le van a quitar las manchas, la diabetes Se le van a bajar los triglicélidos El colesterol Le va a salir cabello Y se va a poner muy guapa usted señora Cómprese por favor su pomada Para que con esto se cure Y ahí va la señora creyendo que es cierto ¿Sí será cierto? A lo mejor se le quita por ahí alguna manchita ¿Verdad? Pero así como que se le bajen los triglicélidos Y se le vuelva la belleza de cuando tenía 15 Y usted ya tiene 55 Bueno pues no creo que sea verdad Entonces estas personas se convierten en estafadores De cosas que ofrecen Que no son ciertas Y les voy a decir algo Muchas cosas que se anuncian por la televisión Se anuncian porque no se venden O se anuncian tan bonitas Porque realmente no son tan bonitas ¿Verdad? Lo bueno No necesita anuncio Yo les voy a poner el ejemplo Díganme algo que compran todas las mujeres Que nunca he visto un anuncio en la televisión Yo Algo Algún jabón Alguna marca de algún jabón Que nunca sale en la tele Y ustedes lo compran Para lavar La ropa blanca El jabón sote Por ejemplo Ese jabón Nunca sale en la tele Y todo el mundo lo compra No necesitan anuncios ¿Verdad que no? Pero hay otros jabones Que hay que quitan Y que desmanchen Y los ponen tan bonitos Que bueno Dice uno A lo mejor si es cierto Pero necesitan publicidad Porque no siempre son verdad Entonces Convertimos hasta cierto punto Una estafa ¿No? Entonces Hay estafadores En la venta de productos En la venta de todo Pero también hay estafadores En la fe También hay estafadores En la fe Yo les quiero platicar Que la iglesia católica Comienza la predicación Por mandato de Cristo En el año 33 Cuando Jesús les dice A sus apóstoles A los 11 A los 11 Que quedaron Vayan y conviertan Vayan y prediquen Vayan y enseñen Vayan y bauticen Vayan y curen Vayan y expulsen A los A los A los demonios De las personas enfermas Y los apóstoles Y los apóstoles empezaron Pero se van a enfrentar A personas Que eran estafadores Que decían Tener el poder De Cristo De hecho En los hechos De los apóstoles Va a aparecer un hombre Que era cirquero Que cuando vio A uno de los apóstoles Curar a otro Le dijo Oye Véndeme de ese poder Que tú tienes Yo te compro ¿Cómo le hiciste Para curar a este? Yo te compro El poder No, le dijo No, no Yo no te puedo vender Ese poder Porque no es mío Es el poder de Cristo Entonces Desde entonces Ha habido personas Estafadoras Yo les voy a decir Dice el evangelio Cuidado con los falsos profetas Una de las cosas Que últimamente Está pegando mucho En las redes sociales Son las personas Que se presentan Como sacerdotes Pero no son sacerdotes Tener mucho cuidado ¿Cómo descubrir A un sacerdote falso? Número uno No está en ninguna parroquia Cuando ustedes Conozcan a un sacerdote Como que no les Como que no Como que no cuadran las cosas Hay que saber En qué parroquia está No hay sacerdotes Vagos O sea No puede haber un sacerdote Como que no esté En nada En ningún lugar Todos los sacerdotes Somos asignados A una parroquia A una capilla O a una institución No podemos andar Ahí por el mundo Ahí nomás Como Juan de la Barrera Ahí cada quien Por donde quiere No Número dos Las personas Que se dicen Ser sacerdotes Y no son sacerdotes Andan mucho Donde la gente Ignorante abunda Los panteones En los panteones La gente llega Sobre todo En las ciudades En las ciudades Todos los días Se muere gente Como aquí Pero allá más Porque hay más gente Llegan al panteón Con el muerto Y ahí sale uno Vestido de padre Y les dice Yo le celebro la misa Yo le canto Yo le rezo Yo lodo Le hago Y hay la gente Embrutecida Que no sabe Porque nunca va a misa Cae en las garras De un estafador De por si La pobre muerta Si va a ir al infierno Y luego con ese padre Que no es padre Celebrándole la misa Que no es misa Como le irá A ir a la pobre muerta O muerto O sea que si Hay estafadores Donde más abundan Estos En los salones De fiestas Por ejemplo La gente Ahorita hay gente Muy comodina Que dice Yo quiero que el padre Me celebre mis 15 años Aquí en el salón De fiestas Ay tu nieve De que la quieres Mi chula No quieres que el padre También te haga el pastel ¿O qué? No Las celebraciones Deben de ser En la iglesia Si un sacerdote Se presta Entre comillas Sacerdote Para celebrar Una boda Una misa En un lugar No adecuado No idóneo No consagrado Y que no tiene permiso De celebrar Una misa Seguramente Es un sacerdote Falso O ya se le botó La canica Al padrecito Hay que tener Cuidado Pero como hay Tanto católico Atarantado Y ignorante ¿Verdad que sí? O no hay católicos Ignorantes Si pues nunca vienen A nada Pues como van a ser listos La que viene Sabe Aprende Y luego A mi me escriben Y dicen Oiga padre El otro día Aquí en la colonia Vino un padre Pero a mi Como que no se me hizo padre Yo como que Algo me golía mal Padre Porque mire Se vistió así Y hizo esto Y dijo eso Y me platican Todo Le digo No pues no era padre Pero pues la dueña Está bien Tonta Con P Bueno pues le dije Pues por eso Pasa lo que pasa ¿Verdad que sí? Dice que A río revuelto Ganancia de pescadores Y que hacen estas personas Muchos de ellos Muchos de ellos Fueron sacristanes Aprendieron la misa De memoria O estuvieron en el seminario Un tiempo Y no pudieron ordenarse Y entonces ellos Se auto Autonombraron sacerdotes Y ellos solitos Andan por la calle Pues a ver Quién se deja ¿Verdad? Y a ver De cuánto se deja ¿Verdad? Yo le hago Sus nueve misas Yo le hago Sus nueve rosarios Yo voy al panteón Yo le celebro la misa Hasta arriba De la caja del muerto Cosas que no son correctas Que no son normales Que una persona Que viene a la iglesia Dice No aquí ¿Cómo que esto No está correcto? Exactamente No está correcto Y debemos de alertar A los católicos Atarantados Que hay tantos Y que son Muchos de ellos Son profesionistas No crean que Los católicos ignorantes Son gente que anda Por el mundo Ahí vagando No Muchos de ellos Son profesionistas Tienen buenos Trabajos Tienen buenos empleos Todo Pero en las cosas De Dios Cero No saben nada Para que no les metan gol Cuando ustedes Ocupen un sacerdote Vayan a la parroquia Vayan a su parroquia Soliciten un servicio Ahí Queremos una misa Queremos una misa De cuerpo presente Queremos un Novenario Queremos Tenemos una persona Que falleció Quisiéramos una misa De cuerpo presente O sea La cosa es sencilla Si ustedes Van a la parroquia Ahí no va a haber duda Ahí están los padres Ahora el asunto Les voy a platicar Algo también Algo que me da Mucha pena Decirlo ¿Cuántas iglesias En la ciudad de México Creen ustedes Que hay Que se presentan Como católicas Y no son Por lo menos Hay etiquetadas Más de 60 Iglesias Que tienen Cristo Que tienen A la Virgen De Guadalupe Que tienen Sagrario Que tienen Bancas Bautisterio Todo Todo Ustedes llegan Y dicen Ay no Esta es una iglesia Católica Hay farsantes Que se visten Incluso como yo Van y compran El ornamento Se ponen El alba Celebran La misa Del mismo modo Todo 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 Parece Idéntico Entonces tengan Mucho cuidado En las ciudades Porque pues Como estamos En un país Laico Donde Cada quien Puede creer En lo que quiera Lo cual es muy bueno Yo estoy de acuerdo En eso Pero hay personas Que se Que se hacen Pasar Por católicos Si no son Por ejemplo Hay iglesia Nacional Católica Iglesia Nacional Mexicana Iglesia De la Sabe Que De la Virgen De Guadalupe Nosotros Estamos registrados Ante la Secretaría De Gobernación Como iglesia Católica De rito Romano Y es muy fácil Saber Si alguna Duda Tienen Ustedes De la Parroquia Donde Acuden A misa Entren A la Lista De la Diócesis Todas Las Diócesis Tenemos Una Lista De Parroquias O De Templos Donde Se Encuentran Los Sacerdotes Católicos Verdaderos Bueno Esto se Los Digo Porque Estas Personas Que Hacen Eso A mi No Me Molestan Y Me Da Envidia Lo Que Me Da Es Tristeza Porque Ellos No Buscan Ayudarle A la Gente A la Evangelización Los Que Buscan Es El Dinero Lo Que Buscan Es El Dinero De hecho Hay Una Disque Parroquia En La Ciudad De México Que El Mismo Día Te Bautizan Te Casan Y Te Confirman Sin Pláticas Nomás Paga Y Pásate No Pues Que A gusto Y Todos Los Católicos Ignorantes Allí Están El Problema Es Que Después Esos Sacramentos Son Inválidos No Son Válidos No Tienen Validez Porque No Son Hechos Por Un Ministro Ordenado Sino Por Una Persona Que Se Dice Ser Sacerdote El Mismo Se Dijo O Se Le Metió La Loquera O Se Le Metió La Astucia Y Dijo Ah Pues De Aquí Voy A Sacar Dinero Y De Aquí Vivo Con Tanto Católico Ignorante Que A Lo Que Quiero Llegar Es A Los Falsos Profetas Miren Hoy En Día Hay Personas Que Se Dicen Dirigentes No Solamente De Una Iglesia Hablemos Secta Protestante O Lo Que Sea También Hay Dirigentes En Sus Trabajos Y Ustedes Personas Que Se Presentan Ante Ustedes Con Una Artimaña Con Una Manera De Hablar Con Una Personalidad Que Les Creemos No Se Si Ustedes Han Visto Personas Que Anuncian Hace Poco Yo Me Enteré De Un Fraude Que Hicieron Dos Muchachos Allá En Monterrey Creo O No Sé En Dónde Y Esta historia Vuelve A Repetirse Mucha Gente De Buena Voluntad Gente De Buen Corazón Le Ofrecieron Muchos Intereses Por Su Dinero Y Ellos Fueron A Poner Su Dinero En Manos De Estos Dos Muchachos Que Son Muy Astutos Muy Listos A Mucha Gente Le Lavaron El Cerebro Empezaron A Pagar Muy Buenos Intereses Y Cuando Ya Aquello No Funcionó Los Dos Se Desaparecieron Con Más De Como 50 100 Millones De Pesos Hoy Es Día Que No Los Hay No Hay Dinero Y A Toda La Gente La Dejaron No Más Emocionado Y Cómo Le Hicieron Bueno Aparentando Ser Lo Que No Son Si Aparentando Tener Capacidad Sabiduría Estudio Tener Mucho Cuidado Porque Hay Muchos Líderes Que Se Presentan Como Tales Pero No Son Y El Evangelio Hoy Nos Da Muestras Miren A Cuántas De Ustedes Mujeres Algún Hombre Por Ahí Las Enamoró Y Las Encandiló Prometiéndoles El Cielo Y Las Estrellas Y Ni A La Luna Han Llegado ¿Por qué Les da Risa? Ahí Las Marean Cualquier Viejo Hablador Las Marea Y A Los Hombres Cualquier Vieja Mirona Los Marea Y Ahí Están Caen Redonditos O Redonditas Porque Nos Dejamos Llevar Por La Apariencia Por Lo Que Parece Ser Por Lo Que A Lo Mejor Va Ser Yo El Otro Día Estaba Oyendo Una Plática De Dos Adolescentas Monaguillas Ellas No Me Estaban Oyendo Pero Yo Las Estaba Oyendo Y Estaba Yo Adentro De Un Cuarto Y Ellas Estaban Afuera Esperando Que Quiere Mira Desde Lejos Te Está Viendo Y Las Dos Encandiladas Por Un Tonto Que Las Ve Porque Nos Dejamos Ir Por Miradas Por Habladas Por Promesas Por Cosas Que Nos Hablan Y Nos Dicen Yo Les Quiero Decir A Ustedes Lo Siguiente Hermanos Miren El Evangelio Siempre Tiene Una Gran Capacidad De Enseñarnos Incluso Les Voy A Ser Sinceros Y Les Voy A Preguntar Todos Los Sacerdotes Católicos Auténticos Les Brindan La Misma Confianza No Algunos Padres Sacerdotes Son Muy Entregados Hay Sacerdotes Muy Buenos Yo Creo Que Ustedes Han De Conocer De Todo Un Poco Hay Sacerdotes Muy Entregados Al Ministerio Que Son Atentos Que Son Amables Que Se Parten El Alma Y Se Parten Otra Cosa Tratando De Servir Lo Más Que Pueden Hasta Donde Sus Fuerzas Se Alcanzan Hay Sacerdotes Muy Buenos Yo Conozco Muchos Y Seguro Alguno De Ellos Me Está Viendo Porque Sé Que Algunos Padres Ven La Misa Si Sabían O No Sabían Hay Padres Que Ven La Misa También A Ver Que Digo Pero me Ven Y No No Todos Yo Sé Que No Así Como Ustedes También A mí Algunos Me Dan Confianza Y Otros Me Dan Miedo Hablando De Los Laicos Porque Ustedes Dicen No El Padre Si Me Cae Bien El Padre Fulano El Padre Mangano Oigan Se Han Puesto A Pensar Que Pensamos Los Padres De Ustedes Mi Chulas Hay Algunas De Ustedes Que Dan Miedo Así También Hay Unas Viejas Que Hay Unos Viejos Que Dan Miedo Entonces Hay Sacerdotes A los Que Ustedes Van A Misa Los Escuchan Y Muchas Gracias Y Hay Sacerdotes A los Que Ustedes Van A Misa Los Escuchan Y Les Hacen caso Así Es Ahí Está La Diferencia Entre Un Falso Profeta Y Un Verdadero Profeta Por Eso Dice El Evangelio Cuidado Con Los Falsos Profetas Incluso En La Iglesia Católica Hay Malos Elementos Como Sacerdotes Y Como Monjas Incluso Puede Haber Algún Obispo Que Se Equivoque Porque Somos Seres Humanos Y También En La Iglesia Católica Puede Haber Algún Falso Profeta Vestido Con Piel De Oveja Por Eso El Evangelio Dice Aguas Dice Porque Se Vistan De Ovejas Pero Son Lobos Rapaces Y esto Se da Dentro De La Iglesia Ahora Ahora Padre Ya 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 Me Explicó Cosas Que Son Muy Ciertas Ahora Entiendo Por qué A tal Padre Cuando Estaba En la Parroquia Pues Iba Muy Bien La Parroquia La Gente Trabajaba Se Entregaba Estábamos Contentos Agradecidos Nos Cambiaron Llegó Otro Padre Con Unas Ideas Muy Extrañas Y La Gente Se Empezó A Dispersar Ya Casi No Venimos Nadie Quiere Ayudar Etcétera Ecétera Exactamente Por qué Porque Los sacerdotes Estamos Llamados A ser Causa Y Motivo De Unión No De División Unirlos A Ustedes No Dividirlos No Yo Por ejemplo Los cuatro Barrios De Topiltepe Para mí Son igual De Importantes No Me Interesa Ninguno Más Que Otro Los cuatro Para mí Son Importantes Yo Procuro No Dividirlos No Echarles Malo No Crear Rivalidades Entre Ustedes Ese Es Mi Trabajo ¿No? Yo Los Iguales A Los De San José Que A Los Del Calvario A Los Del Rosario A Los Del Dulce Para mí Son Igual De Importantes Los Cuatro Barrios Ese Es Mi Trabajo Como Sacerdote Tratar De Unirlos En El Trabajo De Dios Lo Más Posible Pero Ahí Les Van La Respuesta Está En El Evangelio ¿Cómo Saber Cuando Un Profeta Es Verdadero Cuando Un Dirigente Es Verdadero Cuando Un Jefe No Me Echa Mentiras Cuando Un Hombre No Me Está Engañando A ver Volvamos A todos Los Ejemplos Un Pastor Protestante Puede Ser Muy Hablador Y Muy Hábil Y Que Se Desmaya Y Que Yo Te Pongo Las Manos Y Que Jesús Te Salva Y Ser Muy Hablador Y Dar Puro Show Aquí En Las Redes Sociales No Si Han Visto Pastores Que Casi Hasta Lloran Ese Show Eso No Eso Es Puro Show Puro Quedar Bien También Nos Hemos Dado Cuenta De Políticos Muy Habladores Que No Hacen Nada Que Si Que Los Han Engañado Varias Veces También Hay Jefes En El Trabajo Que Llegaron A Ser Jefes Por Ser Barberos También Hay Encargados Hay Coordinadores En Todas Las Áreas En Todos Los Ambientes Que Llegaron Allí Simplemente Por Barberos O Por Queda Bien También A Ustedes Mujeres Las Que No Se Han Casado Anda De Novia O De Novia No Se Dejen Mariar Tan Fácil Muchachonas Muchachones A Muchas De Todos Mareados Ahí Porque Se Enamoraron De Las Palabras De Las Promesas Y No Se Enamoraron De La Persona Como Tal Sino De Las Miraditas De Los Regalitos De Las Palabritas Y Ya Las Enamoraron Con Un beso En La Frente Espero Que Haya Sido En La Frente ¿Verdad? Y No En La Boca Hasta Que Se Hayan Casado Espero Que Así Haya Sido U Si Padre Usted Sueña Bueno A lo Que Yo Quiero Llegar Y También Como Sacerdotes También Tenemos Que Demostrar Lo Que Somos Y Aquí Les Va Dice El Evangelio Es Bien Claro Y Bien Sincero Y Bien Hermoso Y Siempre Nos Da Respuesta A Nuestras Interrogantes Padre ¿Cómo Puedo Saber Quien Me Habla Con La Verdad ¿Cómo Puedo Saber En Quién Confiar ¿Cómo Puedo Saber A Quién Darle Mi Apoyo ¿Cómo Puedo Saber Quién Debería De Ser Nuestro Dirigente ¿Cómo Puedo Saber Que Este Sacerdote Es Bueno Es Entregado ¿Cómo Puedo Saber Que Este Sacerdote O Que Esta Persona En La Iglesia Verdaderamente Hace Las Cosas Por Amor A Dios Ahí Les Van El Evangelio Habla Del El Dice El árbol Malo Siempre Da ¿Qué? Frutos Malos Exactamente O sea Una Persona Mezquina Mala Malagradecida Ingrata Interesada Pues Ni Modo Que Sea Bondadoso Generoso Amable Amigable Va A Ser Mezquino Envidioso Flojo Un Árbol Bueno Siempre Da Frutos Buenos Exactamente O sea Una Persona Que Es Generosa Que Es Amable Que Es Atenta Que Se Desprende De Algo Por Ti A Cambio De Nada Vale Oro Porque Esa Persona Tiene Frutos Buenos Es Un Árbol Bueno Y Va A Terminar Dando Frutos Buenos Tarde O Temprano Y Aquí Viene Lo Increíble Del Evangelio Ya Para Callarme Porque Ya Me Tardeo Ya Están Cansados Están Sentados Que Les Duele El Único Parado Soy Yo Entonces Que Les Puede Doler Ahí Sentaditos Y Malos De La Tele Echados Allá En Una Cama Que Les Han Parado Algunos Mechudos Ahí Mechudas Párense Ya Por Favor Siéntense Aunque Sigan La Cama No Nos Vean Acostados Que Es Eso Falta De Respeto A La Misa Fíjense Lo Que Dice El Evangelio Dice El árbol Se Conocen Por Sus Frutos Los árboles Son Muy Queridos Por Los Frutos No Por Las Ramas No Por Las Hojas No Por Las Raíces No Por Si El Tronco Está Ancho Delgado Incluso Hay árboles Que Están Chuecos Y No Están Tan Bonitos Yo Me Acuerdo Allá En Tepecoacuilco Le Mando Saludos Allá Estuve Yo Siete Meses En Tepecoacuilco Un Municipio Cerca De Iguala Guerrero Allí Empecé Yo Como Sacerdote Estuve Nomás Siete Meses Allí Y fui A un Ranchito Que Se Llama Tierra Colorada Hay un Saludo A ese Ranchito De Tierra Colorada Y Santa Teresa Y Sacacoyuca Y yo Siempre Iba Y cuando Iba En el Carro La Camioneta Que Iba A esos Pueblos Veía Una Huerta De Mangos Enorme 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 Y Siempre Se Me Había Antojado Bajarme A Cortar Un Mango Pero Dije No Si Me Ven Los Dueños Van A Decir Que Me Ando Robando Un Mango Pero Se Llenaba De Mangos Aquellos Árboles Eran Como Un Kilómetro De Puros Mangos Y Les Cuento Que Los Mangos De Guerrero Son Muy Ricos ¿A Que Si Guerrero Es Rico En Algo Es En Mangos De Todos Los Tamaños Hay Unos Manguitos Niños Les Dicen Mango Petacón Mango Manila Mangos Igual Otro Ataulfo Y Muchos Mangos Sabrosísimos Hay tantos Que hasta Se pudren No Alcanzan Ni A Recoger De Tanto Mango Que Se Da En Guerrero Igual El Tamarindo Y El Coco Y La Guanaba Y Muchos Manila Yo Tenía Ganas Un Día De Cortar Un Mango Y Un Día Conocí Al Dueño Entonces Le Dije Oiga ¿Cuándo Me Invita Un Mango? No Padre Ni Me Diga Agarre Los Que Quiera Yo Se Los Regalo Ahí Vaya No Le Digo Pero Llévame Tú Es Que Me Van A Ver Cortando Un Mango En Cero Me Estoy Robando Bueno ¿Cuándo Vienes? Le dije Mañana Voy A misa ¿Qué te pareció Antes De Misa O Después de Misa Llego Yo lo espero Ya llegué Y ya el Señor Le dije No Pues Estos Se Ven Buenos No 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 Padre Estos No Están Tan Bueno Véngase Y Ya Me Llego Allá Caminamos Como Medio Kilómetro Dije Este Señor Qué Cansada Me Está Dando Un Solazo Ay Que Hace Un Calorón Ay De Mil Diablos Y No Que Véngase Que Véngase Ahí Voy Yo También De Mi Totero ¿Verdad? Y Llegamos Un A Mí Y Dijo Oire Este Es El Mejor Mango De Todos Este Nomás Es Para La Familia Los Otros Se Los Vendo A La Gente Pero Estos No Los Vendo Y Me Dio Un Mango Y Traía Una Navaja Y Ahí Pruébelo Y Nunca He Probado Un Mango Más Bueno Que Ese Y Era Un Árbol Chaparro Así Que Dices Tú Esos Manguillos Que Que Aprendan A Conocer Que Las Personas Se Conocen Por Sus Frutos No Por Lo Habladores Que Sean No Por Lo Exagerados Que Sean Ni Por Lo Guapo Que Estén Ni Porque Tienen Mucho Dinero Pues Tienen Dinero Pero No Te Enamorado De Un Muchacho Porque Trae Carro Ni Es De El Chocamaco Mocoso Que Ni Sabe Ni Que Es De El Ya Están Obsesionadas Con Un Tonto Que Va Pasando En Carro Que No Es De La Gente Hoy Se Enamora De Las Apariencias Y Le Crea A Cualquier Pastorcito Protestante A Cualquier Dirigente O A Cualquier Persona Solo Por Habladores Porque Lo Logran Escuchenme Muy Bien Cuando Ustedes Vayan A Confiar En Alguien Sea Sacerdote Monja Jefe De Trabajo Político Su Esposo Su Novio Su Novia Quien Sea Revisen Lo Que Es Capaz De Hacer No De Decir Las Personas Valen Por Lo Que Hacen Lo Que Son Capaces De Hacer O De Dar Es Lo Que Hace A Esa Persona Grande E Importante No Habladores Yo Conozco En la Iglesia Sacerdotes Super Entregados Super Serviciales Que Han Trabajado Toda Su Vida En El Ministerio Y Son Sacerdotes Sumamente Humildes Yo Me Acuerdo De Un Padre Que Estuvo Allá Por Telolo Apan En Ostotitlán Y Que Estuvo Acá En Otro Pueblo Que Se llama Agüecotzingo El Construyó Esa Iglesia Y Otra Construyó Como Cinco Iglesias Y En La Última Iglesia Que Terminó Fue En Una Parroquia Bien Pobre Solo Nadie Lo Cuidaba Pobre Hombre Solito Y Yo Decía Oiga Padre ¿Por Que A usted No Lo Nombraron Encargado De La Y Me Dijo ¿Sabes Por Que Arturo Porque Nunca Fui Barbero Así Es Muchas Veces Nos Deslumbramos Por La Gente Barbera Y No Le Hacemos Caso A La Gente Que Trabaja Debemos De Agradecer Y De Felicitar Y De Admirar A Las Personas Que Son Capaces De Hacer Cosas No De Decir Cosas ¿Cuál Es El Político Más Grande De Todos El Que Es Capaz De Hacer El Bien Por El Pueblo No El Que Viene Y Habla Cada Tres Años Como Ahorita Cada Tres Años Pura Habladuría Puros Besos Ahorita A todo Mundo Le Avientan Besos Hasta De Lejos No Es Cierto En Cada Tres Años Es Esa Misma Engañada Los Políticos Que Valen Oro Son Los Que Son Capaces De Hacer Algo Por Su Pueblo De Hacer Algo Por Ti El Que Se Desprendió De Algo Para Dártelo El Que Te Dio El Que Te Ayudó No El Que Te Dijo Ay Que Dios Te Bendiga A Mí Llegan Y Me Dicen Ay Padre Arturo Yo Como Lo Quiero Dios Que Lo Ayude Padre Para Que Acabe Pronto No Cual Dios Que Te Ayude Écheme Un Billete Para Acabar Más Pronto Pues Esa Gente Que Nomás Me Avienta Bendiciones Pues Muchas Gracias Pero Si Me Avientan Bendiciones Y Billetes Pues Más Pronto Acabo O No Es Cierto Pues Si Yo De Que Me Sirve Esa Gente Que Viene A Felicitarme Pero Pues Nomás Puras Bendiciones Me Esas Son Las Personas Que Valen Las Personas Que Dan Frutos No Que Hablan Que Dan Frutos Que Demuestran Lo Que Hacen Con Lo Que Reciben Que Dios Les Ayude Cuídense Mucho De Los Falsos Profetas En Todos Los Ambientes Que Dios Nos Ayude A Todos